Venecia amaneció este sábado con signos de mejora después de las graves inundaciones que sufrió la ciudad italiana en los últimos días. Sin embargo, aún no es seguro que después de la tormenta venga la calma. Las autoridades esperan este domingo una subida del nivel del mar de hasta 160 centímetros. Pero los ciudadanos se aferran a la esperanza. Los negocios han reabierto y los turistas vuelven a pasear por la Plaza de San Marcos, que estaba clausurada por el Acua Alta, que llegó a la cifra histórica de 187 centímetros. Por su parte, el alcalde de Venecia, Luigi Bruñar, ofrecerá un informe detallado sobre los daños de esta delicada ciudad. Sin embargo, adelantó que los daños exceden a los mil millones de euros. El futuro de Venecia continuará incierto y dicha premisa ha movilizado al sector cultural italiano e internacional para recaudar fondos para la reparación de este patrimonio de la humanidad.